¡TURBO FOSTON! Luquitas le contesta Nos retrasamos cuando entramos ¿Qué hacemos ahora? ¡Wey! ¡Ya más se fue la luz! ¡Carajo! ¿Por qué piensas que haz? ¡Acabó el mundo! ¡Ay! ¡Quieres jugar! ¡Pobrecito! No me acuerdo de ese güey tratando Oigan, oigan ¿Y si jugamos calabozos y dragones? ¡Ándeles! ¡Ya me hice un trajecito durante todo el verano! ¡Por favor! Y ellos ahí no Con las novias a fuerza Exacto Ya de calentamientos ya Ya traen la hormona como tal Mira Ahora no quiero invitar ¡Ve! ¡Ve! Si andaban Si andaban de puercos ya Pues ya, la adolescencia La hormona la traen Pero si ¡Uuuh! Javier, ahí voy a estar adelantando mucho Pero bueno Sí, 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 sí Después jugamos Vamos por el pinche Dustin A ver qué pedo Vamos Vénganse todos Ah, no ¿Tú no vas o qué pedo? ¡Nueva misión! ¡Ya no vi! Hablar con Karen en la piscina Pregunta por Karen Vi a tu mamá en la piscina Tanto La verdad Puedes contar al final de la calle Bueno Ahorita nos vemos Will Will Es muy bien Sí, a ver, a ver A ver el mapa con M Todavía no M Wow La piscina ¿Ves la piscina? ¿Dónde está la piscina? Ahí está la piscina Ahí la vi Está a dos casas Pero ahí hay algo A ver, mira ¿Dónde? Más Más ¿Eso qué es? Esto Ah, mira Qué buena observación Yo ya iba directo a la piscina Valiendo barriga la vida Te digo que aquí yo soy tu guía Tu guía Ah, vamos a ver Chingue su madre Hay que hacer daño A esta onda pública Vamos a ver Qué hacer Wow Supongo Ah, aquí es donde armas las cosas Mira nada más No tengo nada Más que esta madre Unos patines Unos clavos O sea ¿Qué es esto? De palado Tiene unas garras de Wolverine Bueno, ya veremos El juego nos dirá Ya hace esto Que si estás muy chaquetas Para tú deducirlos solo ¿Por qué la gente no se mueve En este pueblo, eh? ¿Están todos ahí? Vamos a ver Esta es la escuela Ah, esta es la mamá Esta es Karen Pero tiene una piscina ¿Dónde estamos a la escuela O vamos por? Es que dice Vamos Jorge Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos Vayan por la mamá de Mike Sí, sí Porque si no ¿Sí es Karen, la mamá de Mike? ¿O quién es Karen? Ya la averiguaremos Porque la verdad no me acuerdo Eso de los nombres O sea, está No sé si a ustedes les pasa Pero yo siempre digo Es la mamá de este Es el tío del otro Es el negrito Es el grandote Es el gordito Nunca me acuerdo de las De las De la Ah, no Si era ya Porque dijo piscina Pero del lugar No, de la escuela No, de esta Ah, ya ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Cuéntame Siempre escucho Que andan en esa casa Ah, pues qué chismosa Qué chismosa Exactamente ¿Qué haces ahí? A ver tú qué dices Me encantan las vacaciones de verano No hay escuela Días soleados Y qué Ojalá duraran por siempre Ay Mi hoguaybona también Digo, no soy criticón No Sí, claro Se ve Me gusta saber Que la gente Sea productiva Vaya, sabes A ustedes no me importan Vamos a la school Vamos al school Vamos a pasar Vamos a pasar Sí, sí, sí Déjame entrar ¿Cómo tuve que entrar a otro lado? Que no me dejaba esa ¿Quién es ese señor? Billy, es Billy Oiga, nerds Creo que Karen No sé Oh, qué bien estás Billy Digo Dando las clases Claro Yo podría enseñarte a ti Algunas cosas ¿Qué? Oh, sí Creí que no le estabas Ah, ¿qué? No sé Se llama Solo a clientes selectos Conozco un hotel Con una linda piscina Oh, ya se armó Ya se armó Oh, Billy Este es Billy A ver, ¿tú quién eres? Bienvenidos Chet Se llama Chet Sin hacer payasadas Le dices a la persona Equivocada A ver, ¿tú eres Billy, mi amigo? Oh, mira nada más Es el buen El pede Te vale madre, mijo Chingados Si yo vine aquí A ver Esos, espesos No, no es nada O sea, ¿por qué llegas a destruir las cosas? Lo primero que me dijeron No hagas payasadas Pero, te digo No sé con quién A quién se están Vamos a poncharle su pelota Como chingados No, o sea Aquí uno es hater De toda de la vida Rayos No me están dando nada Ahora sí me siento mal Ahí está Ahí está Gasto, mamá Espérate, espérate Y otro bote de basura A ver, este sí tenía 50 centavos Mira, tengo 1 con 55 No manches No me va a alcanzar Para el collar de De 11 ¿Qué están haciendo aquí? Necesito shampoo Para ocasiones especiales También ¡Ay, vieja! Luego manda a su hijo No, bueno Manda a su hija Para perfumarse Todo Y luego que mientas Es una sorpresa Es una sorpresa vieja Oye, güey Pero bueno Gracias por los 5 Delarucos ¿Viste? Todo el cambiecito Que trae en el bolso Vieja A ver, pero déjame Rechaminarle Con su hijo ¿Qué estás haciendo, mamá? Yo te veo que sales Por las noches ¿Eh? Y regresas Oliendo jabón chiquito Pero muy largo Voy a ponchar esta pelota Olé, chingas Por coraje Y me voy a meter A chingar cajas Porque sí No me dejan romper Esas cajas Me voy a meter por aquí Salta el hijo Chinga que se vea El coraje Enfrente de Billy Supe que iba En el centro comercial ¿Qué chismoso? Sí, acá vamos, carnal ¿Qué quieres? Tráeme un pretzel De StarCard Eso no diría Billy Mi Che Gandaya No me dio dinero Para su pretzel Ese sí es Billy Ese sí es Billy Exactamente Pues sí Voy a traerle un pretzel Es lo que tenemos que hacer A ver Ah, bueno Ni hay camión A ver Si Es que Enterarse que su mamá Anda de cochina Pues sí Debe de pegar fuerte Úsalo Este es el mapa Mundi Úsalo para viajar A sitios importantes En Hawking Son marcadores de ¿Cómo se diría eso? Signo de admiración Pero está muy largo Vamos a llamarle Spring Los marcadores Spring Los marcadores Spring Indican la ubicación del objetivo De tu misión actual Pues vamos para allá Ah, mira Sí, camión Bueno, no No, no Fueron caminantes Escuchan los pasos ¿Cómo están? Ya llegué Ya saben Yo siempre camino con un vato Por si las moscas A ver No hay nada por acá Que te encuentres algo Un dinerito ¿O sea ¿Quieres dinero? Un instar Pues es que ve Tengo 6.50 Uno no sabe Con esta economía Cuánto cuestan los pretzels ¿Y le vas a llevar el pretzel? Si ese güey está loco Que no viste la serie Al rato se le van a dar Pinches poderes Todavía no está endemoniado Pero imagínate Va a estar endemoniado Y va a decir Ay güey Va a decir Ah, este güey me dio un pretzel Le voy a perdonar la vida Ya tengo 6.60 Ya con eso puedo entrar más seguro Al Claro, claro De 5 centavos ¿Qué dicen ustedes muchachos? ¿Cuánto traen? ¿Cuánto traen? ¿Estás loca? No te he dicho nada ¿Ya viste? Ah, ya Uno de los Ah, ya ¿Estás una mujer entonces? ¿Por qué le dices Estás loca? ¿Viste? Pues quién sabe No me meto Discusión Con esa idea Vayamos a comprar Las costillas Y ahí regresamos Alguien volvió a dejar Bolsas Que tontos Más dinero No manches Es que La ondita del Dorme una murgasita ¿Por qué la vamos a dar? No me la quería comer Amigo Oh, oh ¿Quién se quedó más fue eso? ¿Viste eso? Sí ¿Qué rayos? Esta es una estatua viviente Vamos a preguntarle Me encanta este lugar Hay mucho que hacer Y prefiere estar parado Entre dos Entre dos Este Jardineras Porque pues hay tanto que hacer Que dice Me trabe ¿No? Insertar monedas Esto es lo que me da Chicles Es lo que tienes No, no Esto es lo que me da Aquí está mi billetera Miren Pegamento Ya sabes que las expendedoras Tienen pegamento Normalmente Esto que es Casual Azúcar Y una manopla Para horno O sea Es Oye Güey Pero es tan carísimo ¿Viste? Seis dólares No me va a alcanzar Me voy a gastar El dinero del shampoo Y la chinguiza Que me espera Cuando regrese a casa No Y nos vemos Al rato vengo Al rato vengo Péstame dinero Buscan productos de belleza Si van Si, si Dame un champús Champús elegante Ay La mamá me dio Exacto 5 dólares Para el chingado shampoo No me pudo poner así Un cambiecito Por toma Para tu refresco Viste en el mapa ¿No? Viste en el mapa Los 20 kilómetros Que tuve que caminar Y me dio Exacto Para su chingado Pues si Solo porque eres Mi madre Bueno La madre de Mike A ver Esta viejita Sete como En Hawkins A ver si voy a entrar ahí ¿Qué tienes para chicas? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a romper cosas Porque necesito dinero Para el chingado pretzel Si no Me va a pegar Peli Ahí viene el caballito No, no se puede No sé que me podía subir ¿Tú qué dices? Si, si Que está hasta la madre Siempre No hombre Está atascado De gente Ahí se ve No cabe ni un alma Ahora vamos a romper esto Esta música es muy vieja Imagínate Ahí están los pretzels Tiene pretzel muy baratos Algunos sobre el que haya estornudado O algo así Se me cayó un pretzel al suelo Pero debería tirar a la basura Échamelo Échamelo Échalo Y es para Es para Billy Billy ¿Qué? De acuerdo Pero si le cuentas a alguien Estamos muertos Todos me amenazan Mira Me cuesta Cinco centavitos Échamelo Échamelo No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Porque así No hay problema Déjame ir a revisar Porque aquí el dinero Se ve que va a ser Fundamental Así que Vamos a Aumentar bolsas A lo que tengo O sea Prácticamente Estás asaltando Las bolsas No Si las dejaron ahí Chinga Ahora resulta Que las dejan ahí Y porque Hoy tengo problemas Ya te diste cuenta Con mis padres Así que Esto me sirve De terapia Lo siento muchachos Échamelo No puedo romper Sus cosas Sí Cómo no Si puedo ¡Vale! ¡Uy! Se lo di A ver Toma tu Perdón Ja ja Ya ya vamos Ya Bueno ahí Tú también Entra para ganar Este auto ¡Wow! Vámonos 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 Que esto El tiempo Es gold ¡Wow! Qué misiones De darle Darle a alguien Un pretzel Y un shampoo Así son estas cosas Igualitos a la serie ¿Tú te acuerdas? Hubo dos capítulos De cómo iban a comprar Un pretzel Es que no te acuerdas Ahí voy De regreso Con cero pesos Porque la mamá Le valió madre Y no trajo nada Ni propina Ni nada Una propelita Y como Oye quédate con el cambio Una cosa así Un billetito de 10 O algo así Vamos a ver Vamos a dejarle esto A la jefa A la jefa A la jefa Livinosa A ver pinche Billy Toma tu porquería Así no me rompe la madre ¿De veras? Con el maio mirando Hola mamá Eso tú dénmelo Ya venga El demonio Toma mi amigo Entrale Ojalá te haga daño Billy Entrale sabroso A ver mamá Ahí te va Pues sí Pues qué chingados Ya ves y tú quejándote Perdón Mamá chingada Pues es que también Tú me mandas Si no me dices nada Pues es que Pues es Que querías que hicieras O sea Viste me dio 5 dólares A ver si esta señora Me da dinero Hoy que le estaban haciendo Ah Ah Señora El almacén de mebre Ahí traigo Un nuevo secador Señora Está en la chingada Piscina No puede ir después Les va a dar propina No le voy a traer nada Entonces se ve Que ni Mira y les dio más Pues es que es un secador De pelo Vale También A ver alguien más Quiere algo del super Carajo Ya que voy para allá A ver este güey está enojadito Amigos Esos calofriantes Pues quítate de ahí Güey Ya se está dando cuenta De lo que está pasando Bueno eso sí Pero pues que se quite de ahí Ya Nadie más Quiere algo de la tienda Oh Ese sujeto Ah Rayas También quieres Pichechet Ahora que demonios Quiero una malteada Tensa ¿Verdad? Díganles que Billy y yo Queremos que se les quedan bien Ajá Y no me dio dinero Creo que Vale Ah rayos Es que A ver Voy a Vamos Vamos a hacer los mandados Y regresamos En el siguiente capítulo Porque eso de estar yendo Y trayendo Ahora tráeme un pinche clip Ahora ponme unos pasadores Ahora tráeme una pinche crema Para las hemorroides Maldita sea Chinga Pidan todo una vez Queremos ver acción Pero fíjate Esa es la maldición De los niños ¿Sabes? La maldición De ser el mandadero Es la maldición Más bien De ser el hijo pequeño Es Exactamente Bien lo sabemos Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Yo soy Chad Esto es Turbo Boston Suscríbanse Nos vemos en el siguiente Video de esta serie Despídete amor Nos vemos Bye Bye